Lucho, buenos días Bueno, van a ir a Cancha Arsenal un equipo que por los puntos es el peor del torneo no sé si por el juego, eso lo habrán analizado ustedes pero preguntarte, se lo preguntábamos recién en el One Pass ¿tienen que ir con la obligación a Cancha Arsenal de ser protagonistas? y en este caso sí, sí o sí, traerse los 3 puntos el resultado, acá el empate no sirve Bueno, nosotros obviamente en todas las canchas queremos traer los 3 puntos, por ahí a veces es más complicado que otras pero sin duda que más allá de del puesto que ocupa Arsenal no va a ser un partido fácil, todo lo contrario un equipo con muchos problemas con el promedio que está peleando en una situación muy crítica y bueno, la verdad que ahí los jugadores siempre sacan un plus y bueno, ojalá que que nosotros estemos a la altura de lo que va a pedir el partido Sos un hombre experimentado, siempre mesurado en tus declaraciones y perfil bajo y coincidís a veces con el discurso de Maxi Rodríguez y de Nacho Jocco pero preguntarte en este caso puntual el objetivo era engrosar el promedio después fue meterse en una copa por la posición ¿te ilusionás con ser campeón nuevamente en nuestra camiseta? teniendo en cuenta la posición en la que están que todavía tienen que ir a la cancha de Boca bueno, falta mucho, yo creo que estamos por un buen camino estamos en los primeros lugares yo la verdad todavía no me pongo a pensar en un torneo simplemente en el partido que viene que es Arsenal y bueno, me remito simplemente a tratar de concentrarme ahí de ganar los tres puntos que nos sigan permitiendo estar ahí arriba ojalá que cuando falten pocos partidos y estemos todavía con chances de aspirar por el torneo bueno, ahí sí nos pondremos a pensar en eso al margen del objetivo que tengan como equipo individualmente ¿cómo notás que ves de Boca, que ves de estudiantes? ¿se ven parecidos en cuanto al nivel? ¿está alguno en un escalón arriba del otro? no creo que haya equipos que estén muy por encima de otros quedó demostrado partido Boca con defensa Boca de local le costó mucho ganarlo nosotros contra Rafaela que es un equipo que está peleando por no descender también nos costó ganarlo Rafaela también había complicado a otros rivales de jerarquía de visitante sin duda que hay que analizar el equipo y no la posición que está ocupando en la tabla y bueno, saber que está todo muy parejo se demuestra partido tras partido Tigre con San Lorenzo la verdad que hay que ir jugándolos y después viendo para qué estamos más adelante entonces sí, hay que analizar qué distingue a los de arriba y a los de abajo y bueno, yo creo que la regularidad nosotros desde que inició el torneo somos creo que uno de los equipos que nunca cayó el tercer o cuarto puesto somos uno de los más regulares y también somos muy efectivos en nuestra localidad de visitante creo que más allá de que por ahí no se ve no estamos haciendo una mala campaña tampoco sin duda que para seguir estando ahí arriba cada vez la exigencia va a ser mayor y cada vez vamos a estar más obligados a ganar de visitante también pero yo creo que más que nada los equipos que están arriba han mantenido una regularidad Luciano, pese a que faltan varias fechas para que termine el torneo es una presión extra para Boca que ustedes jueguen antes no sé, no creo todavía es muy prematuro si fueran las últimas fechas por ahí se pediría jugar todo en el mismo horario creo que ahora no es ventaja ni desventaja para nadie bueno, ¿y cómo son las horas que vos en lo personal estás viviendo? recordemos que hace casi un poquito más de un año ibas a pasar a patronato y hoy ya hace más de un año que sos el arquero de New York discutiendo todos los partidos me siento muy bien muy contento por el momento que estoy atravesando y bueno, sin duda que obligado a seguir trabajando de la misma manera para seguir estando a la altura de un arco tan importante como este Lucho, ¿alcanza lo que están haciendo? ¿el plantel que tiene y el fixture que le queda para pelear el título con un Boca que no afloja por ahora? bueno, la verdad que veremos veremos al final a ver si si bueno, se alcanzó yo creo que hoy en día tenemos un plantel corto no tenemos mucho recambio pero la verdad que quedan afuera de los titulares jugadores de jerarquía jugadores que cuando han entrado no se ha notado con respecto al que salía y la verdad que eso te permite la competencia interna que tenemos se ve en todos los entrenamientos se ve sobre todo en los entrenamientos de fútbol que hacemos que el equipo que no le está tocando entrar el fin de semana es muy competitivo incluso similar o aún más competitivo que algún otro equipo que hemos enfrentado y la verdad que eso genera que el que está jugando se sienta obligado a mantener su nivel porque sabe que el que está atrás se está empujando para jugar pudiste ver el Arsenal bueno, cambió mucho de sistema partido a partido cambió nominalmente el equipo y si pudieron ver el último juego con estudiantes en la derrota del pasado fin de semana todavía no mañana ya lo estamos analizando pero hemos visto muchos videos porque rivales que hemos enfrentado nosotros quedaban de partidos de Arsenal y bueno entendemos que está pasando un momento complicado deportivamente que el promedio lo está lo está asfixiando un poco pero bueno tiene virtudes y defectos como tenemos todos esperemos que nosotros podamos tratar de afianzar lo nuestro y bueno que se note por ahí la diferencia de puntos que hay en la tabla Lucho, ¿cómo está tu situación contractual? ¿Renovaste hace poquito con Ubles? Yo renové sí, hace poco hasta junio del 2019 Siempre te preguntamos lo mismo porque hablamos poco con vos pero te reitero la pregunta ¿este es tu mejor momento? ¿Cómo te estás sintiendo vos lo personal? Más allá del rendimiento colectivo del equipo digo, el otro día lo escuchaba a un periodista de Buenos Aires que decía Pozerní que es un arquero de equipo grande le llegan poco pero cuando le llegan responde Yo me siento muy bien me siento la verdad que seguro trato de de mantener una regularidad de brindar seguridad a mis compañeros por ahí se está hablando de que nos convierten un poco pero la verdad que la defensa está haciendo un trabajo excelente hay situaciones en el partido que la verdad que podrían llegar a terminar en gol y están evitando muchísimos goles y bueno la verdad que entre todos estamos estamos haciendo de este Newell un equipo sólido Lucho Lucho bueno te conocemos un laburante seguramente revisás tus goles que análisis hacés personalmente de los 13 tantos que le han marcado al equipo al cabo de 18 fechas no es mucho y si está saliendo menos que antes principalmente por ahí por el gol de Telechea ¿a qué obedece por ahí que un arquero de tu estatura que por ahí gana en el juego aéreo más allá de una disfunción de la defensa donde el jugador se filtra entre los agueros ¿no? no bueno esa jugada en particular más que nada si tenía que buscar un análisis personal tenía a mi defensa muy cerca mío creo que el centro como se ejecutó no era para salir porque fue un centro bajo que cae prácticamente a media altura pero bueno en virtud de lo que pasó uno analiza y dice bueno busca siempre un error porque al haber un gol uno siempre lo analiza y bueno yo creo que en esa jugada en particular tendría que haber sacado un poco más a mis defensores para brindarme un poco más de espacio a mí para salir en el gol de defensa puede ser que hay una tendencia no sé si moda pero hay una tendencia de los arqueros a no querer gente en los palos y que es una decisión que están tomando por ahí en goles que o sea años atrás te salvaba el defensor que iba porque el cabezazo barbosa te tiraste la tocaste pero no la pudiste treñar esa gala si es complicado por ahí el hecho de tener jugadores en los palos por una segunda jugada una bajada te habilita a todos ahí a todos los delanteros a todos los posibles receptores de esa pelota pero yo creo que estamos bien cubiertos nosotros trabajamos con un hombre en zona un hombre libre que va atrás y la verdad que también ellos generaron ahí pusieron gente adelante gente atrás generaron un gran espacio ahí en el medio donde cayó la pelota y bueno también fue virtud de Barbosa de anticipar la jugada y bueno meter aprovechando la cancha estaba mojada un cabezazo de pique que fue fue bastante complicado que no me me no me por